Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, vamos a comenzar con el seminario que me corresponde sobre las herramientas y plataformas digitales de PromPerú dirigidas a los exportadores, o en este caso al sector exportador en general. Yo soy Alejandro Vega, soy especialista dentro de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. Si bien nosotros como Subdirección no hemos creado muchas o casi todas las plataformas, sino unas cuantas, digamos que tenemos el conocimiento y somos responsables y ayudamos también a las áreas correspondientes que han desarrollado cada plataforma a poder mantenerlas. Entonces, es por eso de que antes de ingresar al tema de las plataformas en sí, quiero mostrarles rápidamente cuáles son nuestras fuentes de información más conocidas para demostrarles de que la información que están viendo en estas herramientas y plataformas digitales que les voy a mostrar a continuación, son de fuentes verídicas y son información relevante que está constantemente actualizada. En realidad, cada una de las plataformas, hay unas 3 o 5 que les voy a mencionar que se actualizan constantemente, pero la mayoría se actualiza cada 6 meses. Entonces, las fuentes, como ven, es SUNAT, Suscripción a Base de Datos Nacionales e Internacionales, Minería de Datos, Data Warehouse, MAPEX, el CRM, que tenemos también con todos los clientes de PromPerú, que son las empresas exportadoras, pero también los potenciales exportadores que participan dentro de nuestros servicios y en los eventos que hacemos, como este de acá, por ejemplo. Y finalmente, hacemos una vigilancia competitiva a nivel internacional para ver qué están haciendo los otros mercados o los exportadores de otros mercados con respecto a los productos que también nosotros vendemos como país. El ecosistema digital de PromPerú lo podemos organizar en 5 áreas. La primera es facilitación al exportador, que tiene que ver con la parte de finanzas, logística, con la parte de acceso a mercados, aunque este acceso a mercados lo podemos ver en un punto aparte que es calidad y regulaciones. Después vemos el área, el grupo de promoción comercial, que son las plataformas dirigidas a conectar al exportador con el comprador internacional. Después están las plataformas de capacitación y asesoría, que van a ver que van desde un aula virtual hasta una biblioteca o un repositorio donde hay publicaciones no solamente de PromPerú, sino también de otras fuentes con respecto al tema de exportaciones. Finalmente, el grupo de inteligencia comercial, que está organizado para poder dar información acerca de investigación de mercados, sobre los mercados de destino priorizados y también acerca de los productos que más exportamos como país. Vamos a entrar de lleno ya a la primera gran plataforma, que es Exportemos.p. Es una nueva plataforma que ha sido publicada online el año pasado, si no me equivoco, en septiembre o octubre, y digamos que es el hub oficial de contenidos y servicios de exportaciones. Antes no teníamos un hub oficial, un portal oficial, por decirlo de una manera más coloquial, de PromPerú dirigido para las exportaciones. Para el turismo sí teníamos algo así, que era peru.travel, si no me equivoco, o inclusive ituclplanes.com. En este caso, Exportemos.p es el portal principal donde invitamos a todos los exportadores y potenciales exportadores a ingresar, para que a partir de ahí puedan conocer información, puedan conocer servicios, pero inclusive puedan llegar a otras herramientas digitales que tenemos. Digamos que esta es la puerta de entrada a todos los servicios de PromPerú. Como he mencionado, los usuarios son exportadores y potenciales exportadores, ya sea empresas o emprendedores como persona natural. Los sectores, hablamos de todos los sectores en este portal exportemos.p, y los beneficios clave, bueno, son muchos los beneficios, pero lo que queremos resaltar en esta presentación es que la información y servicios son centralizados y segmentados por sector y por perfil del usuario. Porque sabemos que para un exportador experto no tiene la misma necesidad de información y servicios que de repente un exportador que recién está comenzando, o peor aún la comparación, peor aún no, sino que, o más drástica la comparación entre un emprendedor que recién está iniciándose en el mundo de las exportaciones. Son necesidades de información y servicios distintas. Es por eso que este portal está segmentado también por esa variable. Después hay que resaltar que es un diseño muy amiable, es un diseño responsive, que se puede adecuar tranquilamente a cualquier dispositivo desde el cual estás viendo tú la plataforma. Ya sea desde tu computadora, con una pantalla de repente de 25 pulgadas, desde tu laptop, como estoy yo ahora, o sino también desde tu smartphone. Finalmente, hay que recalcar que tenemos más de 6.000 recursos disponibles en este portal, ya sea principalmente de inteligencia de mercados, esto es muy importante porque voy a demostrar de una manera rápida cómo ustedes pueden obtener estos estudios de manera súper sencilla, sin tener que estar navegando por múltiples páginas, sino de una manera muy rápida. Vamos a entrar para esto al portal. Como ven, este es el portal de exportemos. Y la segmentación de contenido va desde esta primera etapa, desde estos tres segmentadores de perfil. Primero está el perfil de quiero descubrir nuevas oportunidades comerciales, que está dirigido a los exportadores que ya tienen experiencia exportando, pero que tal vez tienen experiencia exportando a un solo mercado. Ya van exportando dos, tres años, pero están encasillados en un solo mercado, de repente en una zona de confort. Nosotros invitamos a estos exportadores a que descubran nuevas oportunidades comerciales, para que su producto no solamente se quede cerrado en un solo canal de comercialización, sino también pueda ir a múltiples mercados, o inclusive también variar la oferta exportable en base a un producto matriz que tiene. El segundo perfil está dirigido a los que quieren fortalecer sus capacidades. Esto va dirigido no solamente a los exportadores que están comenzando en este mundo, sino también a los potenciales exportadores. Pero definitivamente esto ya está abocado a alguien que ha comenzado a exportar, por lo menos una o dos veces, ya sea por exporta fácil, o ya sea por contenedores mediante el puerto del Callao, o cualquiera de los puertos del Perú. Esto permite fortalecer las habilidades exportadoras, para mejorar los procesos y aprovechar oportunidades de negocio también. Finalmente, el tercer perfil que tenemos configurado dentro del portal, es a las personas que quieren aprender a exportar. Este perfil va netamente enfocado a los potenciales exportadores que nunca han exportado, ya sea empresas o personas naturales, estudiantes inclusive de la carrera de comercio exterior, que tienen una idea de negocio y quieren ver cómo pueden verla a futuro ya implementada. Entonces, lo primero que deben hacer si quieren utilizar este perfilador es, por ejemplo, vamos a enfocarnos en un potencial exportador, quiero aprender a exportar. Hago clic ahí, y lo segundo que me pide la plataforma es de que identifique qué sector productivo estoy interesado. Entonces, en este caso, de repente vamos a ver que estoy interesado en exportar algo relacionado a la industria, la vestimenta y la decoración. Hago clic aquí, en el ícono correspondiente, y lo que voy a ver a continuación es un landing con información segmentada, no solamente para un potencial exportador, como están viendo acá, videos de cómo exportar paso a paso, pero ya no, digamos, claro, no tiene información muy detallada o específica sobre detalles de inteligencia comercial, tal vez, sino que va un paso más atrás. Va un par de pasos más atrás, en realidad, para que las personas que están aprendiendo, o que quieren aprender a exportar, puedan comenzar de una manera segura y confiable en este mundo. Después va a mostrarte cuáles son los seminarios de exportación, los seminarios online que tenemos, las infografías sobre exportación, que tienen temas muy interesantes, pero diseñados en un formato amigable y fácil de comprender. Nosotros creemos que comenzar a consumir información de exportaciones a través de estas infografías, es mucho más fácil que de repente irse de frente a leer un estudio de mercado. Y finalmente, por ejemplo, estamos mostrando cuáles son, cómo funcionan los requisitos y las restricciones y más detalles de Exporta Fácil, que es un canal de comercialización bastante sencillo para las empresas o los exportadores que quieren exportar pequeñas cantidades. En este caso, como estoy en el perfil de industria de la vestimenta y decoración, muchas empresas que venden este tipo de productos primero comienzan por Exporta Fácil, porque les permite exportar, como su nombre lo dice, pequeñas cantidades a precios muy competitivos. Este es un ejemplo de cómo ustedes pueden consumir el contenido a través de los perfiladores que les he mencionado. Pero los perfiladores no son la única forma de consumir contenido dentro del portal. Hay tres en realidad. La primera ya está clara. Vamos por la segunda. La segunda está por el menú principal que ven en la parte superior y donde estoy paseando el mouse, que hemos organizado la información en cinco sectores. En cinco sectores, más que sectores, en cinco secciones. La primera es Inteligencia para Exportar, en donde ustedes van a poder encontrar funcionalidades, información y servicios relacionados al producto que ustedes quieren exportar en particular, o de repente al mercado al cual ustedes quieren exportar. También estamos mostrando las publicaciones y la multimedia relacionada con Inteligencia para Exportar y después una página especial de infografías. Por ejemplo, vamos a la parte de publicaciones y multimedia. En ella van a encontrar información sobre Inteligencia y Mercados, como por ejemplo, publicaciones destacadas, en donde se ve cuál es el informe mensual de exportaciones de octubre de 2020. De repente ustedes piensan que está un poquito desfasado, pero en realidad no es información estadística simplemente, sino es información en donde se analiza qué es lo que ha pasado en este mes. Es por ello que tenemos un pequeño desfase, pero digamos que es información muy interesante que te pueda hacer una idea de aprender o de repente descubrir oportunidades que en ese mes o en ese periodo de tiempo han salido a la luz. Ustedes pueden verla como ven acá en versión web o en versión PDF. Después van a ver las presentaciones más importantes, las últimas guías de mercado, en este caso es la de Francia y la de Singapur. Los nuevos lanzamientos de productos en el mundo, productos que nosotros vendemos, pero de repente no como producto en sí, sino como un producto con valor agregado. Por ejemplo, en este caso, espagueti de quinoa en la India. Nosotros no lo hemos lanzado todavía, ninguna empresa exportadora peruana ha hecho esto, pero ya lo han hecho nuestra competencia. Entonces, podría ser importante ver qué está haciendo para de repente nosotros también participar de esa nueva oportunidad comercial. Después van a haber estudios especializados, como son sobre productos en particular. En este caso, conchas de abanico y langocino son los últimos estudios especializados que el área de inteligencia comercial o inteligencia de mercados ha realizado. Y también van a ver las fichas del sector servicios. Esto es muy importante. Cómo se va desarrollando este nuevo sector en países como Bolivia y Colombia. Después van a ver perfiles de producto-mercado. Estos son documentos en donde vas a encontrar información específica sobre un producto en un mercado en particular. Y finalmente, obviamente, las últimas infografías que estamos desarrollando, como por ejemplo tendencias en bases y embalajes en el 2020 y tendencias del sector servicios también en el año que ya pasó. Finalmente, van a poder ver lo que son los webinars, los últimos webinars que se han realizado y que son bastante relacionados a la coyuntura que hemos vivido el año pasado y que todavía seguimos viviendo actualmente con respecto al COVID-19. Más abajo van a poder ver podcast que hemos desarrollado también sobre temas de inteligencia comercial, en este caso de alimentos, sobre diversos países como Francia o como el mercado europeo. También sobre el sector servicios. Más abajo vamos a poder ver los estudios de mercado que se han realizado. En este buscador que van acá, ustedes pueden colocar el producto que están interesados. Por ejemplo, palta. Vamos a buscar palta acá. Y como consecuencia, me vota los productos sobre palta que se han trabajado en cuanto a estudios de mercado o documentos de investigación de mercados. Como es el nuevo lanzamiento del aceite esencial de palta para el cuidado del cabello en China, hay otro también, el mismo producto, aceite esencial de palta y té verde, en este caso, para el cuidado del cabello en Bélgica, etc. Van a poder encontrar de manera muy fácil estudios de mercado relacionados a un producto o a un mercado. Ustedes simplemente colocan el término que buscan en el buscador, valga la redundancia, y van a encontrar toda la información. Vamos más abajo y vemos una funcionalidad, un módulo, donde van a ver las últimas publicaciones de varios tipos, como en este caso, guías de mercado, informes sectoriales, etc. Y van a poder, obviamente, descargarlos y leerlos tranquilamente. Finalmente, también vemos un poco de infografías, que es un trabajo igual de la coordinación de investigación de mercados. Esto es todo, bueno, es una muestra de lo que pueden encontrar en la sección de inteligencia para exportar. Vamos ahora a la siguiente sección, que son servicios digitales. En servicios digitales van a encontrar webinars, van a encontrar información del boletín exportador, van a encontrar cuáles son las herramientas digitales que justamente estoy hablando en estos momentos y que voy a detallar a continuación, sino también otras herramientas digitales que no ha desarrollado PromPerú, que hay muchas que han desarrollado, ya sea organizaciones sin fines de lucro, o también empresas como Veritrade, por ejemplo, que sí cobran una membresía, pero entregan información valiosa sobre inteligencia de mercados. También van a poder encontrar un directorio exportador, van a poder encontrar información acerca de la ruta exportadora, que es un servicio muy importante de PromPerú para los potenciales exportadores. Yo les recomiendo que den una visita por ahí, porque les va a interesar. Y después está finalmente el Perú Marketplace, que justamente voy a pasar a continuación a hablar, así que no les quiero dejar mucho, no les quiero mencionar ahorita, de repente dejar con las ganas. Vamos a verlo más a detalle a continuación. Después está la sección de promoción comercial. Acá van a poder ver las ruedas virtuales en las cuales PromPerú está participando y ustedes como exportadores pueden también inscribirse o registrarse para participar en ellas. Muchas de las ruedas que fueron el año pasado, o en realidad todas, fueron virtuales. Es por eso que mantenemos este nombre, a pesar de que de repente ahí no solamente se ven ruedas, sino ferias y también misiones. También vamos a ver los enlaces directos a los tres minisitios de los eventos icónicos que se realizan en Perú sobre las exportaciones, como en este caso es Perú Moda, como es Industria Perú y finalmente el Perú Service Summit que está enfocado a servicios. Vamos a ver un ejemplo, bueno, en el caso de ruedas virtuales, vamos a ver, vamos a entrar para ver cómo se muestra la información. En este caso, en enero no hay ruedas virtuales que han sido planificadas, pero por ejemplo, veamos si fuera en el tema de diciembre, bueno, en este caso vamos a ver lo del 2021. Acá hay un pequeño error, si no me equivoco. Vamos a ver de repente en diciembre si es que todavía no se ha cambiado un segundo. Claro, en este caso ustedes van a poder seleccionar la fecha en donde de repente están interesados para ver los eventos que se desarrollan ahí. A ver, me permiten un segundo. Sí, en efecto, no se está viendo información actualmente porque esta es referente no a los eventos que han sido en el 2020, sino a los eventos que vienen en el 2021. Parece que el único evento que ya está planificado a la fecha es el que trata sobre Perú Moda en Europa en el 2021. Esto, yo supongo de que en las próximas semanas ya vamos a cargar nueva información sobre eventos de promoción comercial, así que yo los invito a ingresar a esta sección para que a través de los filtros de sector que ven acá, en el tipo de evento que como les mencioné puede ser rueda, misión, feria comercial e inclusive en la fecha ustedes puedan ver los eventos de promoción que están organizados para sectores específicos y en meses también específicos para que ustedes a través de esto se puedan registrar y participar. Recuerden que esto solamente es para exportadores. Vamos a la siguiente sección que es asesoría especializada y como ven ahí en asesoría especializada van a haber temas relacionados al proceso exportador que es como por ejemplo la logística, las regulaciones internacionales, ya sean en este caso las finanzas, finanzas enfocadas a exportaciones, acuerdos comerciales, los tratados libre comercio que tenemos con, si no me equivoco más de 15 o ya llegando a 20 países, acuerdos comerciales como les mencioné, el tema de sostenibilidad empresarial que es un tema que es bastante nuevo pero que recomendamos visitar porque consideramos que es una nueva tendencia que se va a mantener en el futuro para el tema de darle valor agregado a los productos que exportamos y finalmente un enlace al programa e-commerce que vamos a verlo más adelante a detalle. Y finalmente en la parte de contáctenos van a ver cuáles son nuestros canales de atención, los glosarios y las preguntas frecuentes y les ofrecemos ustedes en el caso que necesiten los contactos de las oficinas en el mundo de PROMPERU que son las OSEX pero también de las oficinas que tenemos en las macro regiones del país. Esto es la segunda forma de navegar a través de exportemos.p y finalmente la tercera y más interesante es a través de este buscador superior que ven en la parte de arriba en la parte de arriba si no me equivoco derecha de la pantalla están viendo una lupa hacen clic en la lupa y van a poder colocar un término que estén interesados en este caso imaginemos que ustedes quieren avanzar a lo intrépido y quieren exportar o están interesados en exportar un proyecto en China colocamos China colocamos China y inmediatamente va a entregarle cuáles son las publicaciones y la información que tenemos acerca de este mercado ya sea de acuerdos comerciales estudios de mercado o información general que se refiere a artículos que hemos colocado en el boletín esto me recuerda que tengo que enseñarles el boletín vamos a ver bueno en esta manera pueden ver que en el buscador sin tener que navegar por cantidad por una, dos o tres páginas del portal ustedes van a poder encontrar documentos e información valiosa sobre el producto el mercado o sobre el tema inclusive pueden colocar logística y algo más y les va a también botar la información que tenemos al respecto me estaba recordando que es valioso que les enseñe cómo se o lo que estamos mostrando a través de los boletines porque es un servicio que hemos comenzado a trabajar desde mediados del año pasado y es un boletín renovado antes años atrás teníamos un boletín pero era uno solo para cualquier tipo de público en este caso hemos segmentado por sectores y ya no desarrollamos un solo boletín sino un solo ahora trabajamos un boletín por cada sector y esto va a hacer que a ustedes les llegue información súper relevante que si ustedes exportan productos del sector agronegocios no les tenga que llegar información sobre el sector manufactura que de repente es información valiosa a modo general pero no es lo que ustedes necesitan en su día a día entonces vamos a servicios digitales bajamos a la segunda opción que es boletín exportador y en ella van a encontrar los últimos boletines por ejemplo en el mes de diciembre he seleccionado diciembre vamos a buscar cuáles son y acá ven acá ven que hay cinco boletines en diciembre el primero si no me equivoco es de servicios el segundo es de agronegocios manufacturas etcétera vamos por ejemplo al tema de agronegocios hacemos clic en ver detalle y se va a abrir una página en donde vamos a encontrar información o artículos mejor dicho sobre temas súper coyunturales actualizados donde muestran tendencias y oportunidades comerciales pero como les digo en un formato de artículo como si fuera una revista para que ustedes puedan leer de manera y consumir de manera fácil esta información en este caso está mencionando acerca de cómo Perú satisface el 11% de las importaciones agropecuarias chinas también está oportunidades de exportación de frutas y hortalizas frescas en suiza y australia y austria perdón etcétera inclusive información sobre regiones entonces para que ustedes puedan registrarse y les llegue esta información los invitamos a que dentro del portal en la parte inferior van a poder ver un campo vacío donde ustedes ingresan su correo electrónico hacen clic en suscribirse y ya están fácilmente suscritos nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para pedirles como siguiente paso que nos indiquen cuáles son sus preferencias en qué sector están enfocados sobre qué mercado sobre qué productos para que así el boletín que les llegue a ustedes sea lo más personalizado posible desde ahora a futuro esto es el portal de exportaciones oficial exportemos.p bueno si tienen alguna duda ya al final de repente lo hacemos seguimos avanzando este portal viene a reemplazar de alguna manera al portal anterior que veíamos en CISEX si no me equivoco a ver un segundo pero tengo que volver a mi presentación porque ahora tengo que mostrarles CISEX estoy casi seguro que la mayoría de ustedes conoce CISEX porque en su momento o hasta el año pasado que lanzamos exportemos.p CISEX era como que la plataforma web donde podías encontrar todos los servicios e información de PromPerú y era así porque podías encontrar temas sobre la ruta exportadora temas de promoción comercial temas de regulaciones sobre comercio sostenible etcétera pero lo malo de este portal de esta plataforma era de que su diseño y su organización ya estaban desfasadas esta plataforma nos sirvió mucho en su momento porque ha sido creado casi hace 10 años entonces digamos que en su momento si fue de mucha utilidad pero conforme pasó el tiempo ya estaba desfasada porque inclusive desde dispositivos móviles era incómodo navegar por CISEX entonces es por eso que creamos exportemos.p entre otras razones pero de todas maneras es importante bueno no es importante digamos que ustedes pueden igual ingresar a CISEX por si hay información que tal vez no encuentran en exportemos.p en exportemos.p ya hay un 80 o 90% de la información que está en CISEX nos falta un 10% que lo vamos a subir dentro de los próximos dos meses a más tardar así que si hay alguna funcionalidad alguna información que no encuentran en exportemos es muy probable que todavía se encuentre en CISEX así que puedan visitarla el enlace es www.cisex.gov.p bueno en la presentación ya lo van a ver CISEX es con doble i y como ven acá van a poder visualizar múltiples múltiples información múltipla información acerca de todos los sectores de exportación y también acerca de todos los servicios que da la institución pero bueno ahora vamos con una una nueva plataforma que es nueva y que es también bastante interesante para los exportadores peruanos que es el Perú Marketplace que también fue lanzado el año pasado en el último semestre el Perú Marketplace fue creado con el objetivo de posicionar la oferta exportable en el mundo en un nuevo canal de comercialización en este caso el canal digital el cual es mucho más relevante aún inclusive debido bueno a esta lamentable pandemia que que nos que ha que ha caído el año pasado en el mundo pero digamos que es una manera de que nos han nos ha exigido adelantarnos a lo que a futuro iba a ser ya de por sí una tendencia confirmada que es la preponderancia del canal digital frente a otros canales eso no significa que el canal tradicional va a morir sino que definitivamente el digital va a ser más importante no solamente porque más personas van a utilizar este medio para encontrar lo que necesitan ya sea información personal para su día a día o información comercial sino que también digamos que la cantidad de de monto de negocio que se haga a través de este canal poco a poco va a superar a los otros canales tradicionales en este caso los usuarios que pueden participar en el Perú Marketplace por ahora y muy probablemente se mantenga esto son exportadores netos no es un canal o no es una plataforma dirigida a potenciales exportadores porque consideramos que es importante que la oferta exportable que se promocione a través de esta plataforma a través de este Marketplace sea muy competitiva para que los compradores internacionales que visitan esta plataforma en busca de productos tengan un buen servicio sean atendidas por empresas que ya conocen que ya tienen todas las capacidades para dar cotizaciones precisas para dar formas que dominan el tema logístico el tema financiero para poder adaptarse a cualquier necesidad de un comprador internacional es por eso que los usuarios que están permitidos para este canal digital de comercialización son solamente exportadores que tienen que cumplir seis requisitos pero que son en realidad requisitos súper sencillos cualquiera que esté interesado puede ingresar ahorita voy a navegar por la pantalla por el Marketplace para que tengan una idea más precisa de cómo hacerlo pero digamos que en líneas generales los sectores que están representados en este Marketplace o que pueden ofertarse productos son todos menos servicios servicios tienen una naturaleza particular para promocionar este tipo de exportaciones por lo que por ahora no lo estamos incluyendo pero si apuntamos a que este año o a más tardar el próximo también puede haber oferta de servicios dentro de este Marketplace los beneficios básicos o más importantes y relevantes son como les digo bueno es que es un servicio gratuito es una plataforma comercial que no le va a pedir ningún tipo de remuneración económica al exportador es más va a poder cada exportador tener una tienda virtual para que puedan publicar todos los productos que ustedes crean conveniente todos no hay un límite y también le ofrecemos a cada uno de los participantes capacitaciones y asesoría constante para que la forma de cómo comuniquen esta oferta exportable a través ya sea de información textual o información a través de las fotos sea competitiva y enamore de alguna manera o llame la atención a los compradores internacionales bueno ahora vamos a entrar el url como ven es www.perumarketplace.com acá ya tengo abierto como ven es un es un diseño bastante sencillo pero no por ser sencillo es malo sino al contrario es bueno porque de frente te invita al comprador internacional a hacer la búsqueda de productos con esta caja de búsqueda que ven en la parte superior más abajo vemos que hay un banner en donde se va a promocionar de manera temporal los productos o los claro los productos que estén en una alta temporalidad o de repente que por algún motivo en particular requieran promocionarse más abajo van a ver cuáles son los principales sectores o las principales líneas en donde tenemos más productos publicados en el Perú Marketplace para hacerles promoción como en este caso es agricultura y alimentos ropa textiles y hogar luces y construcción vamos a hacer un ejemplo de cómo buscar un producto en este caso vamos a colocar el producto de repente espárrago vamos a ver si hay ofertas portables de espárragos puede ser que no vamos a buscarlos eso es algo en vivo así que si ven que no se muestra información es porque en realidad es así bueno en este caso espárragos vemos que si hay ofertas portables de espárragos como ven acá los resultados de búsqueda me muestra una oferta de agrícola chapi de la empresa viru s de tierra orgánica sac bueno en este caso solamente hay tres productos pero hay bueno productos en donde van a haber muchos más resultados de búsqueda y en otros tal vez uno dos tres esto estamos tratando de que de que la oferta que estamos mostrando a través de Perú Marketplace cada vez sea más grande actualmente les comento que hay más de cuatro mil productos publicados en el Perú Marketplace pero digamos de que creemos que podemos subir mucho más inclusive estamos haciendo campañas internas con los exportadores contactándonos con ellos para poder invitarlos a la plataforma y mostrarles los beneficios y que también participen con su oferta con su oferta comercial y así hagamos que la oferta que se muestra a través de este Marketplace en verdad sea abundante muy variada y por ende cada vez más interesante para los compradores internacionales como ven acá en este ejemplo vamos a hacer clic en este producto para ver que es lo que se muestra a continuación espárrago blanco en salmuera hago clic y lo que se abre es una página con los detalles acerca de este producto detalles del producto como ven en la parte inferior van a ver también estadísticas de exportación en este caso de la empresa exportadora no se muestra ahorita acá porque probablemente haya un tema con la base de datos que se está claro siempre un portal se tiene que estar revisando constantemente que la información que se muestra sea la correcta en este caso muy probablemente haya algunos inconvenientes con la base de datos que se van a resolver lo más pronto posible también puedes ver el perfil de la empresa en este caso si no me equivoco es la empresa ViruVSA con los datos de contacto los principales productos y los principales mercados a que exporta y también los certificados con lo que cuenta y finalmente vamos a poder ver la reseña de los compradores en este caso cada vez bueno ahorita no vemos que hay no hay muchas reseñas porque todavía no hemos iniciado la promoción internacional de este marketplace en los mercados priorizados lo vamos a iniciar este año recién porque el año pasado nos hemos dedicado a consolidar la oferta exportable ahora que ya tenemos más de 4.000 productos publicados nos toca llegar a ese comprador internacional en los mercados priorizados mostrarles cuál es la propuesta de valor del marketplace mostrarles los beneficios e invitarlo a que naveguen a través de ella y que lleguen a comunicarse con un exportador y inclusive llegar a cotizar y bueno en este caso los compradores internacionales cuando entablezcan comunicación con un exportador ya se dé la exportación o no van a poder calificar cuál es el servicio que han recibido de este exportador por ejemplo si el exportador se ha demorado más de 72 horas en responderle el pedido de cotización si de repente cuando ya ha estado negociando con el exportador ha visto que este exportador no sabe acerca del negocio no sabe los procesos o de repente si ha tenido una buena experiencia tanto así que ha llegado a una exportación a consolidar una exportación en este caso ellos mismos los compradores van a poder calificar a los exportadores de repente a muchos de ustedes esto les puede parecer un poco peligroso pero consideramos que a través de un correcto monitoreo es una forma básica de cómo los marketplaces en el mundo se están trabajando es importante la opinión de los usuarios ya sea de las empresas que ofrecen sus productos o de los compradores para hacer cada vez más relevante la información o la oferta que se muestra a través de esta plataforma y bueno el botón principal que está en esta página de detalles sobre el producto de espárrago blanco en salmuera es el botón de contactar que ven acá a través de este botón el comprador internacional va a poder mandarle un mensaje al exportador o inclusive como un siguiente paso pedirle una cotización y bueno quería mostrarles también las tiendas virtuales las que les mencioné hace un momento por ejemplo hago clic en el nombre de la empresa y van a ver que hay una página completa que la empresa en este caso Viruse USA ha podido editar y diseñar a su forma de ser para mostrar de repente en este caso su propuesta de valor o tal vez sus instalaciones porque consideran que es un valor agregado dentro de la oferta que tienen de repente las áreas donde siembra sus productos o inclusive si tuviera de repente Viruse tuviera productos con marca podría mencionarlos en este banner lo más importante que ustedes crean conveniente van a poder publicarlo aquí van a poder mencionar cuáles son sus productos destacados el perfil de la empresa pero también como les dije todos sus productos no solamente los destacados sino todos los que tengan en este caso solamente son 5 pero hay empresas que inclusive actualmente han subido 30 productos y siguen subiendo más todo es bienvenido contra el que sean productos obviamente exportables y bueno esto es el Perú Marketplace quería mencionar quería que lo pudieran visitar conmigo pero bueno ahora vamos a continuar con otras plataformas una siguiente plataforma que es bastante importante también para nosotros que es la plataforma LATE LATE es muy probable que muchos de ustedes lo conozcan porque es una plataforma desarrollada o enfocada en el potencial exportador o el exportador que está iniciando PYME porque esta plataforma tiene información centralizada sobre 5 etapas clave del proceso exportador digamos de otra manera no es que esta plataforma muestre información general como de repente muestra exportemos.p que por más que esté segmentada la información es información completa general acerca de todo el proceso exportador acerca de todos los detalles de este mundo de las exportaciones relacionadas obviamente a nuestro país sino que LATE se centra en 5 procesos primero en la inteligencia comercial en los requisitos arancelarios en los requisitos no arancelarios obviamente relacionados a un producto que tú tienes que escoger en un inicio en el primer paso también en el tema logístico y en el tema de finanzas entonces como ya les dije los exportadores tienen que ser pueden ser empresas o personas naturales pero tienen que registrarse con su RUC después en este caso los sectores que están incluidos son todos menos servicios porque digamos que servicios la estadística que se puede hallar de servicios es bastante particular no está tan detallada como los otros sectores porque lamentablemente no hay partidas determinadas para este sector en SUNAT suponemos que eso va a mejorarse a futuro pero por ahora solamente estamos trabajando con los cuatro otros sectores productivos que es agronegocios productos pesqueros vestimiento y decoración y manufactura los beneficios como les mencioné perdón se movió la presentación a esa como les mencioné es información sobre las cinco etapas claves y también información centralizada sobre el producto y el mercado que a ti te interesa como ven la url es www.late.go.pe esta es la cara el home o la página de inicio de late donde cuando ustedes tengan más tiempo van a poder ver el video de promoción en donde les comunicamos por qué es tan importante esta plataforma para ustedes bueno y en este caso van a poder registrarse si no tienen una cuenta y si tienen una cuenta pueden ingresar y cuando ingresan le dan al botón inicio y como les mencioné lo primero que deben hacer en esta sección en el primer paso que es inteligencia de mercados es colocar el producto relacionado a una partida y el país de destino a partir de esa información básica late les muestra toda la información relacionada a esas cinco etapas que les he mencionado eso de manera resumida es late hay talleres si no me equivoco sobre late que ustedes van a poder participar si quieren saber más detalles en una de las plataformas relacionadas justamente a esta gran área de capacitaciones que voy a mencionar más adelante ahora vamos a mencionar herramientas las herramientas que también tenemos en este caso las que he mencionado antes son las prioritarias en este caso son herramientas más especializadas vamos a comenzar primero con el tema de capacitaciones en capacitaciones hay cuatro herramientas o plataformas la primera de ellas es el aula virtual vamos a ingresar para ver cada una de ellas en el aula virtual hay información básica sobre el proceso exportador sobre el mundo de las exportaciones esto está dirigido a potenciales exportadores que nunca han exportado que tienen una idea de negocio pero que todavía no han comenzado con el proceso quieren saber cómo es el proceso quieren saber inclusive la terminología que es un FOB que es un incoterm etcétera todo esto lo van a poder encontrar en esta plataforma aula virtual.promperu.gov.pe van a ver por ejemplo en este que ven están viendo el tema de planex un plan de negocios exportador que no es lo mismo que tener un plan de negocios tradicional para venta interna dentro del mercado pero bueno hay diferencias está cómo puedes registrar una marca requisitos para exportar prendas en Estados Unidos cómo es la exportación de servicios como les mencioné es un sector bastante especial que hay que conocer no es tan sencillo de repente como los otros sectores etcétera acá van a poder encontrar la información solamente se registran es un registro gratuito fácil sencillo y van a poder ver todos los módulos con la información base sobre lo que es el mundo de las exportaciones vamos a seguir con la siguiente herramienta en este caso es Rutex hace menos de 5 minutos les dije de que habían talleres y seminarios específicos sobre el ATE para que ustedes sepan cómo utilizar esta herramienta para sacarle el jugo como se dice y bueno y si me dicen de repente ustedes me van a preguntar y cómo sé cuándo son estos talleres dónde van a ser a través virtual presencial etcétera bueno a través de Rutex van a poder ingresar y van a poder encontrar todos los talleres seminarios etcétera clases que se hagan sobre capacitaciones de exportaciones acá simplemente inician sesión o si no tienen una sesión creada y son una empresa hacen clic en participa empresa como ven en el botón de acá donde estoy recorriendo el mouse o si son personas naturales hacen clic en el botón participa emprendedor van a tener que llenar un pequeño formulario y a partir de eso van a entrar en una sección donde van a poder ver todas las capacitaciones disponibles en el mes en donde se encuentran en este caso enero o si no los siguientes meses ahí buscan LATE van a encontrar qué horarios y qué fechas son las capacitaciones de LATE se van a poder registrar y muy probablemente son virtuales como este seminario lo es y van a participar y van a poder sacar el jugo a la plataforma no solamente LATE sino sobre múltiples temas y sobre otras plataformas también esto es Rutex vamos con la siguiente herramienta bueno para esta segunda herramienta bueno en realidad vamos a hablar de estas dos juntas que es el repositorio e infocenter están muy relacionadas como voy a explicar a continuación en el caso del repositorio ustedes van a encontrar publicaciones digitales que han desarrollado PromPerú eso quiere decir que el copyright lo tiene PromPerú que PromPerú lo ha trabajado lo ha desarrollado sobre tres grandes temas que son exportaciones turismo y sobre marca país como son es todo lo que lo que trabaja PromPerú en sí en su día a día van a poder encontrar de repente organizado por autor por título por materias o tal vez por temas inclusive en este caso a nosotros nos interesa la promoción de exportaciones obviamente y ven acá que hay si ingresan en el botón que he hecho clic hace un ratito van a poder ver principales temas o principales publicaciones o las últimas publicaciones que se han incluido pero por ejemplo ustedes están interesados nuevamente en China quieren saber más de China entonces buscan utilizan la palabra y ponen el keyword la palabra clave China hacen clic en buscar y les va a mostrar las publicaciones digitales que tenemos sobre este tema lo importante de esto es que como son digitales ustedes no tienen que ir a algún lugar o alguna biblioteca para poder consumirla descargan el pdf y lo van a poder leer cuando ustedes quieran esto es el repositorio y como les dije está relacionado al InfoCenter ¿por qué? porque el InfoCenter es un catálogo de publicaciones que no solamente muestra lo que PromPerú ha desarrollado sino también muestra información de otras fuentes pero en este caso exclusiva sobre exportaciones por ejemplo hacen clic en ir al catálogo de InfoCenter bueno en el landing van a poder ver publicaciones destacadas enlaces de interés de repente cuál ha sido alguna publicación relevante que se ha desarrollado en el año 2020 pero si ustedes quieren utilizar el buscador hacen clic en ir al catálogo de InfoCenter y van a poder buscar información que también de repente estoy hablando de un borrador la Universidad Católica lo ha hecho o ADEX lo ha hecho entonces en este caso nuevamente ponemos China hacemos clic en buscar y a ver acá está van a ver todas estas publicaciones que no solamente están en formato digital sino muchas de ellas están en formato físico están en diversas bibliotecas en todo el Perú entonces bueno en este caso en esta época de pandemia es un poco más complicado pero definitivamente es relevante este InfoCenter porque hay publicaciones muy interesantes muy buenas que Promperú no ha desarrollado o sea que es un autor que es una institución la cual ha desarrollado y por ende tiene los derechos de autor y que tú no lo puedes obtener como PDF sino está como físico y es importante que lo veas entonces acá a través de una sola página vas a poder ver todas esas publicaciones sobre exportaciones que hay en diferentes bibliotecas vas a poder reservar vas a poder ir a la biblioteca y retirarlo físicamente ¿no? no todo se puede hacer a través de digital no todo se puede hacer a través de PDF por el tema de derechos de autor así que es importante que si ustedes quieren nutrirse sobre un tema un producto en particular de exportaciones también visiten InfoCenter y el repositorio que les acabo de mencionar bueno vamos a continuar con el siguiente grupo de herramientas digitales en este caso relacionadas a los temas de calidad y regulaciones vamos a ir primero a la herramienta que se llama requisito de acceso a mercados o comúnmente conocida como RAM todas las URL no se preocupen están en la presentación no tienen que ustedes memorizarse absolutamente nada pero con los nombres en realidad ya pueden googlearlo y también lo van a encontrar en este caso RAM me da los requisitos de acceso a los mercados no arancelarios acá no se tiene nada que ver con los tratados de libre comercio ni con los impuestos que tiene que pagar tu exportación sino en cuáles requisitos no arancelarios se exige el mercado por ejemplo en el tema de etiquetado o en el tema de certificaciones esto es muy valioso porque para que tú puedas encontrar esta información si no existiera RAM si no existiera esta plataforma tendrías lamentablemente que navegar por múltiples páginas web de múltiples instituciones no solamente del Perú sino también del mercado al cual quieres ir inclusive que en este caso veamos que el mercado al cual vamos maneja otro idioma no sé de repente ingles es un tema un poco más fácil que la mayoría de nosotros domina de nivel intermedio y puede consumir información pero imaginemos que es un mercado no sé Alemania o de repente Francia o tal vez inclusive con el ejemplo que he estado oyendo China entonces son mercados en donde la información de las fuentes o sea de las organizaciones o instituciones gubernamentales de ese país sobre los requisitos no arancelarios está en un idioma complicado entonces lo bueno de RAM es que esa información te la pone en un solo lugar y en el idioma español en el peor de los casos en inglés en algunos casos pero determinados poquísimos pero digamos que no tienes que perder tiempo navegando por un montón de helados y es muy probable que esté en el idioma que tú comúnmente hables en este caso vamos a hacer una prueba vamos a colocar el sector agroindustria vamos a seleccionar un producto aceite oliva virgen en este caso y vamos a seleccionar un país a ver estamos hablando de Alemania buscamos y inmediatamente van a ver cuáles son requisitos sanitarios para exportar aceite oliva virgen a Alemania aquí está toda la información cuáles son los límites máximo de residuos de plaguicidas eso es importante porque de repente el producto que bueno en este caso la aceituna si no me equivoco es lo que con lo que se produce aceite de oliva de repente el mercado alemán te exige que a esas aceitunas no les puedas haber echado más de una cantidad determinada de insecticida pero si tú no visitas RAM no vas a saber esa información envías tu contenedor de aceite y de repente tocas la mala suerte de que abren ese contenedor o hacen investigaciones al llegar el producto allá al mercado alemán y se dan cuenta de que ah no el producto base de este aceite de oliva ha sido irrigado con más insecticidas y el que permite el mercado alemán que va a pasar con eso te van a devolver tu contenedor entonces para evitar ese tipo de problemas que en realidad no tienen nada de gracioso son muy graves y que han pasado y siguen pasando lamentablemente que no solamente te perjudica económicamente sino a decir la verdad el país queda mal ante los compradores de ese mercado no van a pensar los compradores alemanes de que los exportadores peruanos no estamos preparados entonces es importante conocer cuáles son los requisitos no arancelarios de los productos que queremos exportar en este caso como les dije vamos a seguir con otros ejemplos de información habilitación sanitaria y validación técnica del plan ACCP el etiquetado que también es importante hay muchos mercados que rechazan productos si no están correctamente etiquetados no es un tema de que bueno en realidad deberíamos preocuparnos esto por darle un buen producto al comprador pero no solamente por eso sino el mismo mercado es riguroso en ese tema porque se preocupa por sus consumidores algo que también pasa en Perú ¿cierto? envases y embalaje certificaciones voluntarias el tema orgánico y finalmente información complementaria entonces todo esto lo van a poder encontrar en RAM es muy probable bueno que en realidad RAM se nutre de información cada cierto tiempo si no me equivoco cada seis meses se actualiza más productos más mercados pero como lo expliqué en un inicio es bastante trabajoso entonces no se apenen si es que de repente están interesados en un producto y un mercado buscan en RAM y no encuentran si no encuentran pueden comunicarse a través del correo que voy a mencionar al final de la presentación y le digan y conversen con nosotros y digan ¿sabes qué? mira yo quería saber requisitos no arancelarios de este producto en tal mercado pero no lo he encontrado en RAM para nosotros saber que ese producto es interesante para los exportadores y para los potenciales exportadores y nosotros darle prioridad en la próxima actualización y así tenerlo en RAM a corto plazo esto es la plataforma vamos a seguir con la siguiente que es Plagicidas LMR justo el ejemplo que di hace un ratito en este caso esta plataforma es exclusiva para agronegocios porque trata sobre plagicidas entonces vamos a poner un ejemplo vamos a ver aguacate que es la palta quiero exportar palta a Canadá pongo en buscar y me da esta información el ingrediente activo y el valor PPM máximo aprobado entonces de repente para nosotros la mayoría de nosotros esto es un poco medio chino porque no somos ingenieros químicos pero esta información es importante si tú quieres exportar palta o algún producto derivado de la palta a Canadá tienes que tener en cuenta esto si tú no eres la persona que cosecha la palta si no eres la persona que transforma la palta en un producto final igual a tu proveedor tienes que exigirle que cumpla con estos límites de lo contrario te van a devolver tu mercadería te van a devolver tu container si es que el gobierno decide revisarlo entonces esto no es para que tú lo sepas a detalle sino que estos valores le pasas a la empresa que se encarga de hacer este trabajo en las chacras del proveedor y para que no tengas ningún problema con los requisitos que exige cada mercado porque cada mercado es diferente bueno vamos ahora a ver varias herramientas que forman parte de la coordinación de facilitación al exportador generalmente sobre temas de logística y finanzas en este caso comencemos con simulador financiero vamos a ingresar aquí está ya el simulador financiero que es lo valioso de esta herramienta que te brinda información en un solo lugar nuevamente te evita que tú te pasees por todos los bancos y te brinda información en un solo lugar sobre costos de productos financieros que son valiosos para los exportadores vas a ver por ejemplo acá si estás interesado en una garantía que es por ejemplo una carta fianza imagínate estás interesado en una carta fianza imaginemos un monto 100 mil dólares en el tiempo de 60 días que es generalmente lo que se trabaja vamos a ver calcular me faltaba seleccionar el banco en este caso puedes colocar todos los bancos disponibles seleccionas pones calcular y te muestra cuánto te costaría ese producto financiero de la carta fianza de 100 mil dólares en todos los bancos que brindan ese servicio en el Perú desde el Banco Interamericano de Finanzas el BBVA o inclusive el nuevo banco Pichincha van a ver no inclusive no solamente cuánto es el costo financiero el gasto financiero sino detalles acerca de que sobre qué te están cobrando sobre cuánto es la tasa todos esos detalles sin que tú tengas que navegar por las webs de todos estos bancos ni tengas que ir a acercarte en plena pandemia bueno en plena segunda ola lamentablemente a obtener la información desde tu silla desde tu oficina desde tu casa tú vas a poder tener esto a la mano es muy importante para las empresas que quieran trabajar productos financieros y en realidad es algo que se debería poco a poco tratar de hacer normal porque una forma por ejemplo en este caso hay muchas consultas de exportadores cuando compradores de países por ejemplo de África se comunican con ellos y le piden productos le piden cotizaciones les dicen quiero comprarte el producto para que me llegues obviamente a un país en África en particular entonces los exportadores no saben cómo confiar en este comprador porque de repente no es conocido es nuevo nos preguntan a nosotros PromPerú trata de resolver el tema pero digamos que tampoco es que tengamos la base de datos de todas las empresas de todos los países a nivel mundial las bases de datos de empresas cuestan dinero y no es barato entonces digamos que es complicado pero si ustedes trabajaran con productos financieros podrían trabajar de manera sencilla y de manera confiable cualquier exportación obviamente esto va a encarecer porque es un costo definitivamente pero a través de estos productos van a poder coordinar con el banco entre tu banco y el banco del comprador van a poder coordinar y de esta manera si es que el producto efectivamente llega al mercado ya sea en África o en cualquier país del mundo vas a tener de manera segura el dinero el dinero que cuesta que le has cobrado al comprador entonces no hay necesidad de recurrir a la adivinación para ver si un comprador es confiable o no sino que hay productos bancarios que te ayudan a que tu puedas trabajar con cualquier comprador obviamente serio porque si tu le dices a un comprador que un comprador formal que quieres trabajar a través de productos financieros y te dice que no bueno es probable que de repente sea por algún motivo no tan bueno que digamos vamos a la siguiente herramienta que es el diagnóstico financiero el diagnóstico financiero es una herramienta más pesada más detallada ¿por qué? porque te exige que tú como empresa coloques absolutamente toda la información financiera todo el estado de cuentas todo el tema de los activos los pasivos etcétera para que al final te puedan decir sabes que tu empresa está en buena salud financiera o tu empresa está en mala salud financiera quiero dejar en claro que esta herramienta no está relacionada para nada con la SUNAT la SUNAT no tiene acceso a esta herramienta la razón es de que queremos respetar la privacidad de cada empresa ¿no? queremos de alguna manera formalizar alentar la formalidad y desalentar la evasión fiscal pero no de una manera tan activa como bueno lo trabaja la SUNAT sino de una manera de darte argumentos de que en tu día a día te va a servir porque muchas empresas lamentablemente hasta ahora para poder evadir impuestos o pagar menos maquillan sus estados financieros y eso no es lo peor lo peor es que al maquillar los estados financieros al final de repente obtienen que la empresa está en perfectas condiciones pero es que es una mentira no es real y siguen trabajando pensando que su empresa está bien cuando en realidad está mal o está comenzando a empeorar o tiene indicios de que hay problemas en este caso cuando tú coloques tu información en esta plataforma vas a poder tener una certeza acerca de la salud financiera de tu empresa y no vas a tener que por qué mentirle a la plataforma ¿no? porque como te dije no está relacionado con la SUNAT son entes aparte no hay ninguna conexión pero uno tiene acceso a los datos que tú coloques en esta herramienta son privados y son para ti consideramos que esto es una manera de que podamos evitar que cada año se pierdan más empresas exportadoras porque si bien nuestro país es de emprendedores y cada año se crean nuevas empresas también cada año mueren empresas no solamente por la pandemia sino por problemas tan básicos como son los financieros porque no tienen un estado de cuentas limpio o lo más real posible entonces esta herramienta trata sobre eso así que es simplemente registrarse de manera gratuita solamente se permite registrar empresas no personas naturales y bueno es como les dije un poco complejo de repente necesitan al contador al costado para llenarlo creería que no creería que es amigable pero por si acaso podría estar al costado llenan toda la información y van a poder ver de manera verídica cómo está financieramente su empresa bueno ahora pasamos al tema de logística en el tema de rutas aéreas y rutas marítimas es una plataforma bueno son herramientas bastante antiguas en este caso son muy similares ambas te piden que coloques el destino y desde donde sale en este caso vamos a probar rutas marítimas que es lo más usual vamos a poner el puerto en el cual va a salir el producto en este caso la mayoría sale de Callao vamos a ver cuál es el país de destino a ver vamos a ver Australia un país bastante lejano y vamos a ver a qué puerto de Australia vamos a llegar imaginemos que no sabemos todavía dónde vamos a llegar queremos llegar a Australia pero no tenemos algo determinado queremos saber cuál sería la ruta logística a llevar obviamente esto lo vamos a trabajar con operadores logísticos o con agentes de aduana pero digamos que consideramos importante que los exportadores conozcan aspectos básicos acerca de este proceso logístico en este caso vamos a seleccionar todos los puertos y vamos a darle a continuar y vamos a en este caso solamente hay una ruta pero si seleccionamos países más cercanos es muy probable que haya más de una ruta yo recomiendo colocar todas las rutas podemos mostrar rutas y a continuación van a ver una tabla donde van a ver cuánto cuesta o cuánta es la tarifa promedio por tipo de contenedor y cuál es el puerto de destino en este caso cuál es la frecuencia de salida y cuáles son los días de tránsito desde que sale de Callao hasta que llega hasta en este caso Melbourne, Australia Sydney Brisbane o Fairmantle y obviamente acá van a darse cuenta de que esas rutas pasan por México pasan por Corea del Sur pasan por China etcétera van a ver cuánto se demora en llegar su exportación desde Perú hasta el mercado que deciden llegar hasta por medio de la ruta marítima y también van a poder ver un mapa interactivo acerca de esta ruta como ven del Callao se pasa a México de México va por Corea va a China y finalmente llega a Australia no es que llega de frente Callao a Australia de repente hay líneas así pero actualmente no lo hay entonces esto te va a hacer en verdad identificar cuánto tiempo se va a demorar y cuál es el camino que va a llegar tu exportación en este caso las rutas aéreas es casi lo mismo colocas el país de destino en este caso imaginemos que es Canadá y el aeropuerto en este caso si nos pide especificar un aeropuerto porque son menos en este caso vamos con Toronto parece que hemos elegido un Toronto equivocado vamos por el segundo a ver hay un problema ahí aquí está entonces te dice cuánto es la duración de la ruta cuál es la ruta cuánto es la tarifa promedio por tipo de contenedor o por flepe etcétera entonces esto es importante digamos que no es que esperamos que ustedes se vuelvan expertos logísticos pero sí consideramos que esta información les va a poder permitir a ustedes negociar con los operadores logísticos negociar con los agentes de aduana con esa empresa que les está ayudando a llevar su mercadería hacia el mercado de destino así que es importante o interesante que ustedes lo revisen vamos a ver ahora el directorio logístico este directorio logístico muestra más de 200 empresas logísticas que han sido constatadas por PromPeru que existen y que dan un servicio el servicio que dicen porque digamos que es una forma de que nosotros nos aseguramos de que ustedes se contacten con empresas que dan un servicio real y que dan el servicio que dicen o que ustedes necesitan en este caso simplemente hacen la consulta en el botón de acá colocan variables básicas acerca de hacia donde van etcétera y van a tener un resultado de contactos de empresas que hacen ese servicio logístico que ustedes necesitan y si ustedes son el servicio logístico son una empresa que da este tipo de servicio pueden registrarse en el botón que está a la izquierda en el botón registro van a poder colocar sus datos para que PromPeru pueda validar a su empresa pueda cerciorarse de que efectivamente su empresa existe y otros detalles más para que puedan ser incluidos en este directorio vamos con la siguiente la siguiente herramienta es costos de exportación bueno lamentablemente la página no carga pero en líneas generales les puedo mencionar de que a través de esta herramienta van a poder saber cuánto cuesta su exportación a ver muchos de ustedes de repente colocan los precios no de acuerdo a sus costos sino de acuerdo a la competencia si mi competencia vende el producto a X cantidad yo de repente para ser más competitivo a X le bajo unos cuantos dígitos para que el comprador me elija a mí y de repente pienso que esa es la manera correcta de colocar un precio que si bien puede verse práctica de manera empírica en la realidad no lo es porque tienes que tener en cuenta muy bien los costos que tu exportación incurre porque tu competencia puede poner un precio porque tiene costos de repente optimizados ha optimizado su proceso y por ende puede bajar sus precios de repente no es tu caso de repente en tu caso lamentablemente esos los procesos exportadores o de producción involucran que el costo que tiene esa exportación sea más alto eso no significa que vas a perder oportunidades simplemente que de esta manera evitamos de que tu empresa muera de que tu empresa caiga en bancarrota por decirlo de alguna manera por colocar o por vender por exportar productos en un precio que no corresponde a la realidad y que te va a hacer perder a largo plazo entonces esta plataforma sirve para eso voy a ver que sucede con la herramienta pero yo creo que en el transcurso del día ya se va a poder navegar así que los invito igual a revisarla finalmente la ruta IRSA Norte la ruta de IRSA Norte te va a mostrar cuáles son los beneficios de exportar a través de Paita Yurimagua Siquitos Tabatinga y Manaos para llegar a Brasil es una ruta que no es obviamente ni avión ni marítima sino es terrestre y te va a mostrar cuáles son los operadores logísticos que trabajan por esa ruta cuáles son los terminales y la infraestructura la estadística de información la oferta exportable que se exporta ya a través de esa ruta la difusión y capacitaciones y los requisitos de ingreso y salida para de manera terrestre llegar hasta Brasil es interesante si Brasil es un mercado destino para ti así que te recomiendo visitarla vamos con la última sección si no me equivoco ya estamos con el tiempo cuáles son las herramientas y plataformas de promoción comercial son dos Match y el programa e-commerce Match es la herramienta donde tú vas a ver nuevamente cuáles son los eventos de promoción comercial por sector en este caso están los cinco sectores y también los eventos que son multisectoriales tú haces clic en el sector que te interesa y vas a ver cuáles son los eventos de promoción comercial a los cuales están activos para que tú puedas registrarte entonces si a ti te interesa de repente rueda de negocios virtual prenda de bebés y niños que va a ser del 15 al 19 de marzo del 2021 haces clic acá en donde dice inscríbete como exportador obviamente vas a tener que registrarte en la plataforma es completamente gratuito todas las empresas lo pueden hacer se inscriben como exportador y van a poder entrar a la etapa de evaluación en donde el área de promoción comercial de PromPerú va a evaluar a tu empresa según las variables que crean convenientes para ver si tiene las capacidades de poder participar en esta feria o en esta rueda virtual en específico los invito a revisar en Match si ustedes ya son exportadores y tienen una fuerte exportable pueden acá encontrar más oportunidades comerciales y bueno finalmente el programa e-commerce que trata acerca de llevar a los exportadores y su oferta exportable a través de canales e-commerce en el mundo es una estrategia diferente la del Perú Marketplace en el Perú Marketplace nosotros ofrecemos un marketplace una plataforma donde el exportador sube su producto y va a poder promocionarlo al mundo en el caso del programa e-commerce trata o el esfuerzo está en tus productos llevar a los marketplaces del mundo los principales en este caso obviamente es Amazon por ejemplo o inclusive marketplaces de Taiwán que ya se tiene una experiencia positiva u otros en Latinoamérica o Europa digamos que son programas que se desarrollan cada 3 o 6 meses y que obviamente no podemos llevar a 50 o 100 exportadores porque hay un tema de que PromPerú subsidia una parte del costo pero digamos que es muy interesante participar de esos nuevos canales digitales que son los marketplaces a nivel mundial entonces yo les invito si ustedes son exportadores tienen una oferta que creen que se puede comercializar a través digital de manera digital participen de este programa e-commerce se pueden inscribir y pueden participar en el caso de que evalúen a su empresa y vean que todavía no tienen las capacidades para participar de canales digitales para exportar no se preocupen que es muy probable que los inviten a una etapa previa del programa e-commerce una etapa en donde los van a capacitar de manera práctica en el sentido de que no les van a decir de forma teórica como deben incursionar y como deben crear su guía digital sino que de manera práctica ustedes lo van a poder implementar durante esta etapa previa a llevarla a un marketplace internacional los invito a ingresar y a participar del programa e-commerce esas han sido las herramientas digitales que PromPerú ha desarrollado conforme al tiempo y es muy probable que creemos nuevas enfocadas en solucionar problemas específicos del sector exportador pero recuerden de que no es necesario de repente en un inicio ustedes se pierden y dicen hay múltiples herramientas múltiples plataformas como sé cuando creen una nueva como voy a enterarme del tema no se preocupen que todo va a estar en exportemos.p este portal es el portal de inicio es la puerta de entrada a todos los servicios de información y herramientas digitales de PromPerú así que no se olviden de ingresar a exportemos.p revisarlo constantemente porque si hay nuevas herramientas si hay nuevas plataformas ahí se van a enterar finalmente los invito a comunicarse con el servicio de atención al exportador ya sea a través de correo o a través de whatsapp para que puedan colocar todas sus consultas todas sus dudas sus comentarios si han ingresado a una plataforma y no está funcionando o de repente no hay información sobre un producto o un mercado que les interesa por favor comuníquense por este medio porque a través de ellos a través del equipo que atiende a través de estos canales las áreas que trabajan cada una de estas plataformas se va a enterar de cuáles son las necesidades que ustedes tienen y vamos a poder implementarlas a corto y mediano plazo entonces bueno las redes sociales de PROMPERÚ también pueden participar en este caso tenemos en YouTube en Facebook en LinkedIn y en Twitter estos son los nombres con los cuales nos pueden encontrar y ahí van a ver información actualizada de exportaciones y obviamente también de turismo y de marca país nada eso es todo por mi parte si hay alguna pregunta y respuesta podemos trabajarlo a través de este momento o si no a través del correo y el whatsapp que ya les he mencionado hace un momento muchas gracias Alejandro por tu presentación ahora tenemos una ronda de preguntas nos dice Andrés Rivera ¿cuáles son los requisitos para registrarse en el portal Perú Marketplace? vale no quería ahondar a fondo pero porque eso ya de repente es una presentación aparte pero no te preocupes son seis requisitos primero es que tiene que tener un RUC habido y activo en la SUNAT con su clave SOL requisito perdón número uno requisito número dos es que tu empresa tenga más de 18 años de vida vale el tercer requisito es de que hayas exportado por lo menos 5 mil dólares en los últimos 18 meses ya sea a través del método tradicional aéreo o marítimo o inclusive exporta fácil el cuarto requisito es de que tengas un correo corporativo ¿qué significa esto? que no nos sirve trabajar con empresapepito arroba gmail punto com no tiene que ser no sé tu nombre en este caso mi nombre avega arroba empresapepito punto com o punto p o finanzas o comercial arroba empresapepito punto com eso es un correo corporativo ese es uno de los requisitos el siguiente requisito es de que tengas una web una web en donde esté tu oferta exportable y también información de tu empresa aunque esté en español nada más no importa con tal que tengas tu web y finalmente que tengas una calificación en infocorp de 2.0 a menos si es de más de 2.0 no podemos permitir el acceso porque simbolizaría de alguna u otra manera que es una empresa con problemas financieros y eso de alguna u otra manera va a inferir o va a causar problemas también en tus exportaciones tarde o temprano de repente si tienes una calificación en Sentinel de más de 2.0 pero ya la resolviste pero de repente todavía no está en su base de datos actualizado tú nos puedes entregar tu información decir no mira sabes que ya solucioné mi problema aquí está la evidencia y podemos resolverlo en el caso que de repente tengas planificado crear tu website no para ahorita no lo tengas ahora si no lo tienes planificado para julio para agosto para septiembre de este año conversas con nosotros hay un correo ahí este puedes comunicarte al peru marketplace arroba promperu.gov.pe si tienes ese problema para nosotros evaluarte si todos los demás requisitos lo cumples pero tu web recién lo vas a tener en julio por poner un ejemplo por correo tendrías que darnos un compromiso de tu parte que esa fecha vas a tener tu web y te podríamos dar acceso temporal al peru marketplace para que tengas tu tienda virtual para que subas tus productos y obviamente a julio va a estar activo tu tienda no hay problema y obviamente a julio vamos a preguntarte ya está tu web si no está lamentablemente vamos a tener que dar debajo a tu tienda y si ya está vas a poder seguir promocionando tus productos como ya lo harías desde ahora en adelante esos son los requisitos ok tenemos otra pregunta por parte de Nicole Almendra Vargas Mulive ¿cómo se está incentivando a los compradores a usar la herramienta de Perú Marketplace? ¿actualmente ya hay compradores usando la herramienta? mencioné una parte pero la repito no hay ningún problema el año pasado en el 2020 ¿cuál fue nuestro objetivo? consolidar la oferta exportable porque de nada servía créeme que nos hubiésemos puesto a promocionar el Perú Marketplace en el mundo si es que solamente había 10 productos en la plataforma no era lógico entonces los esfuerzos del año pasado han sido en tener la máxima cantidad de empresas registradas y como resultado tenemos más de 4.000 productos a la fecha eso significa que ahorita ya estamos listos para entrar en la siguiente etapa que es promoción comercial ¿qué significa? que no hemos hecho todavía no hemos hecho nada a la fecha para atraer compradores al Perú Marketplace porque primero queríamos consolidar que haya una gran variedad de productos en la plataforma ahora que ya lo conseguimos este año tenemos planificado varias actividades como por ejemplo es el SEO internacional para que cuando un comprador a través de Google utilice y coloque un producto que esté interesado salga del Perú Marketplace como un resultado de búsqueda también vamos a hacer hemos comprado una base de datos de más de 100.000 empresas de los mercados de Estados Unidos de México de UK de Chile de Ecuador para poder hacerle promoción a través de marketing directo que es email marketing invitándolos al Perú Marketplace vamos a también seleccionar tres ferias si no me equivoco por cada sector productivo ferias internacionales me refiero para que a través de sus canales de comunicación con los compradores que se registran en estas ferias también les promocionamos el Perú Marketplace finalmente vamos a hacer lanzamientos itinerantes en siete mercados priorizados a través de la SOSEX para que los gremios de compradores también estén informados acerca de la propuesta de valores de Perú Marketplace y obviamente inviten a todos sus asociados a navegar en ella si es que quieren encontrar proveedores de confianza y de calidad en productos peruanos perfecto tenemos una pregunta de Felipe Santiago Paiva nos dice yo quisiera saber a qué plataforma su información podemos buscar las personas que recién estamos iniciándose para poder comenzar a exportar ya hay múltiples plataformas que puedes usar primero que nada te recomiendo entrar al aula virtual si no estás al tanto de los términos de las vicisitudes de lo que es la exportación en sí si no tienes ningún acercamiento primero ingresa al aula virtual para que puedas conocer esos detalles después del aula virtual puedes utilizar a ver vamos a utilizar la presentación para que me hacía mi plaje un momento por favor después puedes utilizar lo que es LATE o sea después de entrar al aula virtual y corroborar que tienes los conocimientos ya básicos ingresa LATE en LATE en un solo lugar vas a poder obtener información de las 5 etapas claves del proceso exportador LATE tiene información de otras plataformas y otras herramientas como por ejemplo de RAM de requisitos de acceso al mercado cuando tú utilizas LATE y coloques el producto y el mercado que te interesa vas a poder también ver los requisitos no arancelarios que involucra exportar ese producto al mercado que has elegido entonces las plataformas básicas para todo potencial exportador o por toda empresa perdón persona natural que está recién ingresando a este mundo es aula virtual y LATE y obviamente también exportemos.p porque como les comenté a un inicio hay un perfil dedicado exclusivamente para el potencial para el emprendedor que está iniciando y ahí no solamente hay información de las herramientas que he mencionado sino también inclusive información de exporta fácil información de videos con seminarios con talleres con información muy relevante para alguien que está en esa etapa pregunta de Fernando Alain en la plataforma LATE puedo encontrar sobre los impuestos que se pagan en destino efectivamente hay lo que es requisitos arancelarios en LATE la segunda etapa de repente puedo ingresar acá un segundo donde está LATE claro esta etapa la primera es inteligencia de mercados la segunda etapa es sobre requisitos arancelarios entonces ahí vas a poder ver cuáles son los impuestos o en todo caso cuáles son los si de repente el mercado al que tú quieres ir tiene un TLC con el Perú y si el TLC ya está de repente al tercer año o al quinto año y por ende muy probablemente tal vez el producto que te interesa no paga impuestos eso lo vas a poder ver en LATE y finalmente tenemos la perdón perdón un detalle antes también te recomiendo en el portal exportemos en la parte de asesoría especializada estoy navegando ahorita vas a entrar a acuerdos comerciales haces clic en acuerdos comerciales y vas a entrar a un minisitio de Mincetur donde están todos los acuerdos comerciales que tiene el Perú con el mundo ok gracias finalmente tenemos la pregunta de Julián Carrillo ¿dónde puedo encontrar la lista de oficinas comerciales en el exterior o CES? ah, eso está en exportemos.p en exportemos.p vas al área de contáctenos perdón a la sección de contáctenos en el menú principal es la que está al final y vas a la opción de oficinas en el mundo OSEX haces clic y vas a conocer un poco más de cuáles son las funciones de las OSEX y finalmente vas a tener un mapa donde están todas las OSEX en el mundo como ven acá si te interesa la OSEX de India por poner un ejemplo haces clic aquí y te sale el contacto el teléfono la dirección y el correo ya bueno eso es todo me dicen muchas gracias por su tiempo y por su atención será hasta otra oportunidad buenas tardes gracias 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 gracias